Buenos días con todas mis amigas cuponeras, bienvenidas a mi canal Cupones Gratis Pasaba por aquí para mostrarles unos excelentes cupones que tenemos para imprimir Están buenísimos, ustedes no se pueden perder estos cupones Vamos a ver aquí en todas las categorías para que ustedes puedan ver los cupones Yo ya los cliquee para que ustedes puedan ver de que cuponcitos, los que les estoy diciendo Corran a imprimirlos, muchas veces los cupones no duran mucho tiempo Y podemos también desaprovechar muchas ofertas cuando no los imprimimos Tenemos este de aquí, que es este cuponcito que es del shampoo suave, un dólar off en la compra de uno Este muy buen cupón de Neutrogena que es de $2.50 Y también tenemos este cuponcito de aquí, que también es para los productos de Neutrogena Que es de $4 dólares, está muy bueno este cupón También tenemos lo que es las Avinos, si es que ustedes todavía no han impreso esos cuponcitos Impriman los cupones que ustedes necesitan Yo también este cliquee este de aquí del all, que me parece también que está bueno Y acá también tenemos otro de esos Así que este también es de $2 dólares y este de aquí es de $1 dólar Así que mis amores, vayan a imprimir sus cupones No se queden sin ellos, están muy buenos Y también pueden ver que también tenemos para los tintes del cabello Y otros cuponcitos nuevos Así que a imprimir Eso ha sido todo por este video, espero les guste Suscríbanse, compartan el video y a imprimir nuestros cupones Gracias por verme, adiós